Las posibilidades que tiene el Deportivo Cali para avanzar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores Charla previa con todos los jugadores, previo al duelo con Alweb Ready ¿German Mena puede recaer en el Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, empezamos con la noticia y dice así Nuevo panorama para Deportivo Cali, el Libertadores a 4 puntos de la clasificación ¿Por qué 4 puntos le alcanzan al Deportivo Cali para llegar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores? Si, lo suma, llegaría a 9 y dejaría en el Camino Boca Juniors que suma 8 O llegarían 7 según los resultados que se puedan dar Esta es la primera acción, triunfa el Deportivo Cali entre Alweb Ready y empate en la componera Así el cuadro Caliño sumaría 9 puntos y dejaría a Boca antes del lugar con 8 puntos Opción 2, empate de Portivo Cali ante Alweb Ready, triunfa ante Boca de alguna manera Así también llega a 9 puntos y dejaría a Boca con 7 También está claro que si el cuadro verde y blanco suma 6 puntos avanzará Esto estaba así antes del empate entre Argentina y Argentina de este martes ¿Qué pasa si Deportivo Cali solo suma 3 puntos? Opción 1, triunfa ante Alweb Ready, derrota ante Boca Juniors, llegaría a 8 puntos Sucedería, superó por el cuadro, se le dice 10 Y para calcicar, dependería una derrota de Corinthians con 8 puntos del cuadro boliviano El partido jugaría en Brasil La otra acción sería, derrota ante Alweb Ready y triunfa ante Boca, llegaría a 8 puntos Superaría a los argentinos con 7, esperaría a que Corinthians derrote a los bolivianos en la última fecha Que llegarían con 7 unidades, así también podrían avanzar Y la tabla de posiciones del grupo es así, Corinthians con 8 puntos más 1 de diferencia y 5 partidos jugados Boca Juniors 7 puntos menos 1 de diferencia y 5 partidos jugados Deportivo Cali 5 puntos más 1 y 4 partidos jugados Alweb Ready 4 puntos menos 1 gol, diferencia y 4 partidos jugados ¿Qué necesita el Deportivo Cali en ese momento real, real, ganarle? Si yo soy Alweb Ready, Alweb Ready y pues espera un milagro de Alweb Ready en Brasil Que lo dudo porque Corinthians para ir a ganar su partido O que el Cali pues logre ese punto anhelado Si ya le ganó en el estadio del Deportivo Cali Saquen el punto de la moneda como sea, con garra, con pasión Y pasemos a 6 segundos Pero pasemos a la octava de final Que serían con 9 puntos 9 puntos, Cali podría ser la siguiente fase de la Conmeón Libertadores Tú como un chaco, ¿qué opinas? Lea unos comentarios si crees que el Deportivo Cali ¿Vas a pasar la siguiente ronda a la Conmeón Libertadores? ¿O crees que se va para la Copa Sudamericana? Te lo leo en los comentarios ¿Charles la clave previo al duelo con Alweb Ready? ¿Quiénes hablaron y qué se dijo? Detalles de la reunión en Deportivo Cali Lo dio el vicepresidente Luis Fernando Mena En el sexto para zona libre de un buen radio Él fue uno de los que estuvo presente Buena parte del comité de cultivo, jugador y cuerpo Tienen que estar reunidos a un par de días del compromiso Ante el cuadro boliviano El presidente decidió que había que hablar con los muchachos Darles apoyo y me invitó Estuvimos un buen rato hablando con ellos Los muchachos del cuerpo técnico y un comité de cultivo Estamos muy unidos De eso trató la charla Todos pensando en el mismo objetivo Fue lo primero que dijo y agregó Somos un solo equipo No podemos jugar individual Queremos que los muchachos se sientan respaldados Y con un compromiso muy grande para lo que se viene Buscamos que haya completa unión Eso es lo que se hace a la charla Les dijo el árbitro de espíritu De campeón no se puede perder Hay que recuperarlo Eso es lo que buscará Deportivo Cali Una importantísima oportunidad que le presente el calendario Está en juego el paso octavo de final del torneo de clubes más importante en Sudamérica El equipo depende de sí mismo Y por eso el mensaje no está en la domina Por el bien de la institución y el equipo Necesitamos que el luchado apoye a la equipo mañana Acompañémonos Denle ánimo y apoyémonos Esas fueron las palabras del vicepresidente del Deportivo Cali Que dio mensajes de aliento Y dijo a la afición Hay que apoyar al Deportivo Cali Para poder avanzar a los octavos de final De la Copa Libertadores Germán Mena ¿Puede volver al Deportivo Cali? Aquí en un tuit que puso Salomé Fajardo Arroba Salomé Fajardo Dijo Ah Hoy no he tenido contacto con el Deportivo Cali Soy un jugador libre Y todos saben el cariño que le tengo en la institución de su carrera Germán Mena Jugador del Junior Arranquilla para el Bar Caracol Radio Pues con esas declaraciones de Germán Mena Y ser sinceramente ¿Te gustaría el regreso de Germán Mena A la escuadra de su carrera? Ya que a ese jugador libre No le gustaría dinero Ficharlo no le costaría nada Coste cero Solo tendrán que cuadrar lo de Los años que va a jugar Y el salario Y es todo No les costaría un solo peso El Deportivo Cali ¿Tú quieres como hincha? Y voy a leer en los comentarios ¿Quieres que Germán Mena Regrese al Deportivo Cali? ¿O piensas el Cali Que tiene que buscar otro central mejor Para suplir pues Esa baja Que necesita Porque Masígle Todavía no sabemos cuando regrese Pues tenemos a Burtizo A Caldera y a Nazarit Pero creo que hace falta uno más De jerarquía Que le compre también a Burtizo Que sean como la pareja de centrales Que cuando llegue Marcil Hay una competencia muy bonita Y linda Obvio Y que todos se peleen por ese puesto ¿Tú qué opinas? Lo leo en los comentarios Pues bueno gente Con esto Terminamos las noticias Por el día de hoy No olvides de como siempre Legrame un like Comentario, suscripción Seguime Todas mis redes sociales Como siempre Todos los links Los tienes en la parte A la descripción Si no olvides como siempre Darle a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando yo esté Subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo Yo ahora mismo Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Chau